La Azteca Me están besando Me agarraron Bueno, fue el primer beso que recibí Fue el primer beso que recibí de mis compañeros Después de mucho tiempo De no verlos La verdad es un placer Poder reencontrarme con ellos Los quiero, los admiro, los apoyo En esta etapa como solistas estoy creciendo mucho Estoy aprendiendo muchas cosas Mis compañeros también están Pues probando otras cosas Nuevo sonido Pero les voy a cantar un pedacito de la canción Para que vean como se escucharía Tú decidiste dejarme